Hace más o menos alrededor de casi dos meses se anunció que todos íbamos a obtener esta skin de manera gratis, la que están viendo de fondo, pero si no sabes cómo obtenerla, acá te voy a contar, si ya sabes, te voy a recordar cómo la puedes adquirir. Cuando salió la temporada 6 de Modern Warfare 2, se anunció todo lo relacionado con los eventos venideros, al igual que las recompensas que íbamos a obtener en el multijugador de Modern Warfare 2 y Warzone. Pero con el boom de la beta de Modern Warfare 3, la gran mayoría se les ha olvidado que si logramos llegar al nivel 1250, el máximo prestigio, podemos conseguir esta skin totalmente gratis, llamada Militante, que pertenece a la facción de Kortak, que a mi forma de ver me parece que vale la pena y está bastante, bastante guapa, muy chula. Lo importante de todo esto es que esta misma facción está presente en Modern Warfare 3. Sí señoras, así como lo escuchan, esta misma facción de Kortak está en Modern Warfare 2 y obviamente está en Modern Warfare 3, lo que indicaría que podemos utilizarla para este juego. Y me imagino que en la fusión de Warzone nuevo también la podremos utilizar. Así que es una buena oportunidad para obtener esta skin y poderla utilizar para el nuevo juego. Acá lo único que debes hacer, como te indiqué, es llegar al máximo nivel de prestigio y lograr todo lo que debemos desbloquear, pero pues yo te aconsejo utilizar XP disponibles que tengas para poder llegar lo más rápido posible. Te recomiendo porque vale la pena y pocas veces nos obsequian skin de operadores, así que si te animas lo vas a lograr. Ahora, vamos a revisar la facción de Kortak del operador misil, lo vamos a encontrar, como ya les dije inicialmente en Modern Warfare 2, pero también nos vamos a trasladar a Modern Warfare 3 en los operadores de la misma facción anunciada y lo vamos a encontrar en el operador llamado Kortak. Kortak, ¿sí? Ahí está el militante y esta es la skin que les estamos trayendo para el día de hoy, que se puede utilizar en Modern Warfare 3 Warzone que viene para el próximo 6 de diciembre. Específicamente, como ya se ha dicho anteriormente, todo lo que tenemos en Modern Warfare 2 pasa a Modern Warfare 3 y aquí estamos evidenciando que sí específicamente vamos a tener pues esta skin totalmente gratis, pues haber jugado solamente. Así que dime en los comentarios si ya la conseguiste o aún te falta mucho por llegar a ella. De mi parte es todo, que la fuerza los acompañe, no olvides compartir este video con tus amigos, cuídense mucho, chao.